Hay que tener presente que algunos de estos incendios todavía no tienen la categoría oficial de extinguidos. Por ejemplo, se ha creado con la Generalitat Valenciana y las Diputaciones Provinciales Afectadas una comisión mixta en la Comunidad Autónoma Valenciana, donde con participación de todas las administraciones afectadas se buscará un análisis exhaustivo de la relación de daños que se han causado. Una vez obtenida esa información, que la estamos haciendo con gran agilidad, los ministerios elevarán para aprobación del Consejo de Ministros las medidas urgentes necesarias para pelear los daños, que aparte de ser los daños personales tan graves a los que yo accedía a referencia hace un momento, son daños en enormes hectáreas de monte bajo y que exigirán una rápida limpieza. Y, por último, les informo de un asunto de la agenda personal del presidente del Gobierno, que me sirve, en primer lugar, para felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su tarea en la búsqueda y recuperación del Códice Calistino. Yo creo que tenemos que reconocer esa labor de investigación y de atención de los responsables que ha permitido recuperar una de las joyas de nuestro inmenso patrimonio cultural. El presidente del Gobierno, este fin de semana, el domingo, él mismo entregará ese Códice en la Catedral de Santiago de Compostela. ¡Gracias!